David Víctor Ipineda inauguró en el Centro Recreativo Jalapeño Monumento, compilación de fotografías en técnicas tradicionales y alternativas, así como instalaciones que combinan imágenes y soportes. El artista dijo que las piezas fueron realizadas a partir de objetos viejos, rotos y sin valor utilitario, los cuales por algún motivo las personas conservan como valiosos. Comencé con esta idea de rescatar objetos perdidos de las personas que conservaban sin significado, que tenían guardadas objetos que ya no servían y que conservaban con mucho amor, que tenían como un cierto carisma para las personas y preguntarles por qué guardas eso y las historias y empecé a formular unas instalaciones fotográficas a través de las historias que me comentaban las personas. Otras piezas fueron creadas como parte de un estudio estético de la naturalidad, con la que las personas conviven con los propios espacios. Hay una fotografía en particular, se llama Volcán. Es una fotografía construida con las piezas rotas de las macetas de mi abuela. Esas macetas que le regalaron cuando se casó y que entre mis tíos, mi madre y mis primos y yo destruimos con balonazos y con accidentes y con la vida se rompieron, las reconstruyo en una fotografía. Monumento permanecerá en exhibición gratuita hasta fin de mes. Patricia Luna, RTV, Más Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.